Una trágica noticia que tiene que ver con Asia puntualmente, con Tailandia, porque se incendió un micro que trasladaba a menores de edad un grupo que estaba de excursión a las afueras de Bangkok. Se prendió fuego y al menos 10 de ellos murieron este martes después de que el autobús escolar justamente se prendiera fuego, según informan los equipos de emergencia. En este vehículo viajaban 44 pasajeros, en su mayoría estudiantes, y acompañados por 6 profesores del colegio Wat Kao Paraya, en la provincia de Utaitani, a unos 250 kilómetros al norte de la capital tailandesa. La policía no confirmó de momento el número de heridos o muertos por el ministro del Interior. Ha estimado en declaraciones a la prensa que pueden haber fallecido 25 personas. Un total de 16 estudiantes y 13 profesores están siendo tratados en un hospital, según detalló el propio ministro de Transportes, Suria, quien ha explicado que las causas del accidente no se conocen aún y que, claro, están siendo investigadas. El autobús se incendió poco después del mediodía, en una autovía que atraviesa Bangkok. Según las pesquisas preliminares, el conductor del mismo pudo perder el control del vehículo debido a un pinchazo, lo que habría causado una colisión lateral que precedió al incendio. Miren lo que son estas imágenes, ¿eh? Lo cierto es que Tailandia ostenta uno de los mayores niveles de mortalidad en el mundo, en sus carreteras, con unas 20.000 muertes por accidentes de tráfico, según la Organización Mundial.